en esta lección aprenderás cómo llevar a cabo el clipping a la izquierda y a la derecha cuando el flip horizontal es igual a false tal amigos de youtube bienvenidos a esta lección en la cual continuamos con la parte del clipping en la lección anterior hicimos el cooling es decir cuando el sprite se encuentra totalmente por afuera del área donde se va a dibujar ahora sí ya vamos a entrar de lleno a la parte del clipping que es cuando el sprite tiene una parte dentro del canvas y otra parte en el exterior del canvas aquí también vamos a tener varios casos y tenemos que ir verificando cada uno de ellos ya que tenemos cuatro casos dos son cuando tenemos el flip horizontal en false y dos cuando tenemos el flip horizontal en true ahora este código es un poco más complicado que el que hicimos en la lección anterior porque porque nosotros tenemos que tomar en cuenta que estamos trabajando con dos espacios de imagen diferente uno de esos espacios de imagen es el que corresponde al canvas y el otro espacio de imagen es el que corresponde a la imagen que tiene los cuadros de animación del bitmap por eso tenemos que tener más cuidado bueno vamos entonces a empezar a ver este caso cuando tenemos este caso el sprite se encuentra a la izquierda y parte del sprite se encuentra en el espacio del canvas y la otra sección está por afuera de él ahora bien que tenemos que ir haciendo bueno la posición en x va a ser acá pero recuerden que nuestra variable x es la que indica las coordenadas donde se van a dibujar en el canvas entonces la posición en x es la posición en el espacio pero realmente nosotros tenemos que empezar a dibujar adentro del canvas a partir de acá uno de los movimientos que tenemos que hacer cuando tengamos este caso es indicar que x va a arrancar acá en lugar de que x arranque en posición de x como sucedería cuando el sprite se encuentra totalmente en el interior entonces bueno lo primero que tenemos que resolver ahora que sucede con el espacio de la imagen con los cuadros de animación si ustedes recuerdan tenemos ahí dos variables una que es inicio x y otra que es final x que son las que nos van a controlar el recorrido que tenemos que hacer adentro de la imagen con los cuadros de animación si nosotros dejamos inicio x en su posición normal bueno esto no nos va a funcionar porque porque realmente el sprite está corrido hacia la izquierda entonces yo tengo que también modificar la posición de inicio x para que empiece a dibujarse a partir del corte que nosotros tenemos acá sino la imagen se empezaría a dibujar en esta sección y no tendríamos el efecto adecuado de que está saliendo por afuera del canvas entonces ya tenemos identificados los movimientos que vamos a tener que hacer y pues ahora hay que codificarlos como vamos a ir resolviendo caso por caso bueno pues lo primero que hago es quitar el comentario a este código que ya ya tenía resuelto y aquí está bueno estamos en el caso en el cual el flip horizontal es igual a falso y lo primero que hacemos es verificar si tenemos clipping a la izquierda como sé que yo tengo un clipping a la izquierda pues es muy sencillo porque la posición en x va a ser menor que cero regreso aquí al diagrama y vean la posición en x siempre va a ser menor que cero cuando yo tengo que hacer mi clip a la izquierda ok entonces ya tengo identificado que si lo estoy haciendo que cambios tengo que hacer en el código pues esto es sencillo en primer lugar indicar que x ahora va a ser igual a cero es decir x no va a arrancar donde esta posición x sino que x tiene que arrancar igual a cero y también yo tengo que mover o desfasar a inicio x entonces inicio x más igual menos posición de x porque menos posición de x bueno yo tengo que mover a inicio x esta longitud de aquí para acá si x vale cero y posición x vale digamos menos 50 eso significa que yo tengo que mover a inicio x 50 unidades hacia la derecha entonces x vale menos 50 menos por menos me da más entonces que hago inicio x le estoy incrementando 50 unidades bueno con esto entonces nosotros tenemos este primer caso de clipping a la izquierda resuelto ahora vamos a comprobarlo entonces nos vamos a la forma 1 vamos a darle a y un valor normal x ahorita lo tengo en 50 lo voy a correr hacia la izquierda pero no tanto que se salga del canvas entonces le voy a poner únicamente menos 30 y aquí está ya tenemos al sprite parte del sprite está por afuera del canvas y la aplicación como tal no está tronando pero no solamente tenemos que probar el caso estático vamos a probar cuando se encuentra en movimiento entonces hacemos 1.x va a ser más igual a 1 es decir vamos a irlo incrementando de 1 a 1 estoy en el handler del evento tick y vamos a colocar aquí ya lo tenemos a menos 30 vamos a ejecutar la aplicación procesa para que me lo coloque en su posición original y luego simula y ahí está salió correctamente vamos a hacer otra prueba es muy importante que que hagan pruebas ahora lo voy a mandar más lejos a menos 100 ok se dibujó acá y ahora le doy simula y ahí está está apareciendo el clipping a la izquierda está funcionando correctamente bueno vamos a hacer otra prueba vamos a dejarlo ahora en la posición de 50 pero vamos a hacer que vaya decrementando su coordenada en x procesa para que lo dibuje y ya de ahí simula y veamos si se lleva a cabo el corte de manera correcta muy bien veamos ahora el otro caso que es el caso en el cual nosotros tenemos el clipping a la derecha con el flip horizontal es igual a false que es este caso de acá bueno en este caso la posición x y x no van a variar es decir x sigue teniendo la posición de x porque vamos a empezar a dibujar en el canvas exactamente hasta acá inicio x tampoco no tiene ningún problema a quien tenemos que modificar es a final de x final de x lo tenemos que mover a la izquierda que tanto tenemos que moverlo a la izquierda bueno pues tenemos que moverlo a la izquierda esta distancia esta distancia que es bueno pues es la posición de x más el ancho que es este punto menos el límite que tenemos acá del canvas entonces al restar esto con esto yo obtengo esta dimensión y aprovecho esta dimensión para modificar a final x y mandarlo hacia la izquierda ese es el siguiente código que nosotros tenemos que realizar bueno yo ya lo tengo previamente creado entonces voy a quitar el comentario lo primero que hay que hacer es verificar si estamos teniendo un clipping a la derecha eso es fácil de verificar ¿por qué? porque si posición x más ancho es mayor que igual a canvas punto width eso me indica que tengo una parte del sprite más allá del límite derecho del canvas entonces esto es lo primero que verificamos bueno y ya luego únicamente tengo que poner el nuevo valor de final x y final x ¿qué va a ser? va a ser x más ancho menos canvas punto width con eso obtengo la distancia que tengo que moverlo a la izquierda y bueno esa distancia simplemente se la resto y ya obtengo el nuevo valor de final x así así de fácil así de sencillo está esto desde luego bueno nosotros tenemos que verificar esto vamos entonces a verificarlo y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno pues vamos a colocar nuestro sprite ligeramente salido hacia la derecha vamos a ponerlo en la posición de 830 ejecutamos pongo programa procesa se ha salido programa simula y ahí viene perfecto ok vamos a verificarlo en el otro sentido entonces pongo 750 y acá vamos a poner más igual a 1 procesa y simula muy bien pues ya está funcionando esto y ya tenemos nuestro primer clipping en la próxima lección vamos a resolver este otro caso de clipping que es un poco más complejo ya que tenemos el flip en horizontal vamos a verificad y Gracias por ver el video.